Ok lectores, ¿cómo están? Soy Gabriela Estefany y hoy les traigo este bonito libro titulado Un paseo por la historieta mexicana, de nuestro amigo el caricaturista Eduardo Soto. Se denomina Edad de Oro de la historieta mexicana a la etapa entre 1939 y 1950, pues en este periodo tan solo los tirajes de dos de los diarios de editoriales de circulación nacional, el Pepín y el Chamaco, alcanzaron más de medio millón de ejemplares cada uno, y en consecuencia sumaban ambos más de un millón de lecturas diarias. En esos días México sí era un verdadero país de lectores. En un paseo por la historieta mexicana haremos un recorrido panorámico por las publicaciones, personajes y creadores que dieron auge al cómic nacional. Si quieres conocer más sobre este libro y otras publicaciones del maestro Eduardo Soto, aquí te dejo sus redes sociales. Y recuerda, un niño que lee será un adulto que piense. Adiós.